Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Vamos a celebrar, quiero alegría, no quiero llanto, hay que disfrutar Es tu cumpleaños, goza tu cumpleaños, goza tu cumpleaños, goza tu cumpleaños Siempre contarás conmigo, felicidad te deseo Que siempre encuentre el amor, que siempre tenga alegría Mucha alegría en tu corazón, felicidad te deseo Que siempre encuentre el amor, que te sonría la vida Mucha alegría en tu corazón, felicidades 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 Felicidades